un hombre de 50 años murió ahogado en una cisterna de un hotel de paso ubicado en la colonia santa maría del municipio de puebla el hombre fallecido era un trabajador del establecimiento el cual al estar laborando ingresó a uno de los cuartos sin embargo después de varios minutos sus compañeros se percataron que no se encontraba por ningún lado por lo que dieron aviso a las autoridades ya que la tapa de la cisterna que está dentro del cuarto estaba abierta elementos de la policía local y rescatistas de protección civil acudieron para hacer una minuciosa búsqueda logrando hallar al hombre muerto presuntamente ahogado dentro del depósito de agua el personal hizo las acciones necesarias para extraer el cadáver de la cisterna una vez fuera del agua fue necesaria la llegada de autoridades de la fiscalía general del estado para que realizaran el levantamiento del cuerpo y comenzarán las diligencias de ley para deslindar responsabilidades y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina